Apenas unos días después de perder el invicto en la Liga ante Santos, América recibirá este martes a las 21 horas en la cancha del Estadio Azteca al Sporting San Miguelito, equipo panameño, dentro de la tercera fecha de la pomposamente llamada CONCACAMPIONS, Liga de Campeones de la CONCACAF, que otorga un boleto para el Mundial de Clubes 2014. Las Águilas están obligadas a vencer al cuadro panameño, y es que por el momento los emplumados marchan empatados en tres puntos con su rival de este martes y Alajuelense en el grupo 4 de la competencia, donde solo califica a la siguiente ronda un equipo, por lo que de obtener un triunfo en casa, los amarillos tendrán la calificación en sus manos, sobre todo si logran también dominar al Alajuelense en su último partido de fase de grupos el martes 24 de octubre también en la cancha del Azteca. Hay que recordar que en este torneo, los amarillos suman un triunfo en calidad de visitante precisamente ante el Sporting San Miguelito y una derrota contra radajuelense en su visita a Costa Rica. Ahora solo queda ver con qué cuadros saltarán a la cancha los dirigidos por Miguel Herrera, quien acostumbra hacer rotaciones en su alineación en estos encuentros, pero ante la premura del triunfo, ¿cuántos hombres del once regular utilizará el piojo? Gracias por ver el video. Gracias.